A la comunidad de votos, sea bienvenida a esta nueva conferencia. Es con Chosika Mandir, el hogar de sus señores y ciudadanas, Madame Mijari, se enorgullece en tener hoy como conferencista a su santidad, que es Yavaswami, quien está sirviendo al movimiento desde 1975, que tomó iniciación como Saniyá en el 500 aniversario de la aparición de Seychitani Mahaprabhu en Maya por la India, que ha sido devoto que todos los servicios que uno puede imaginar en movimiento los ha hecho, todos, San Quiertanero, comandante, presidente del templo, Saniyá, predicador, conferencista, asistir al GDC, ha comandado los equipos de San Quiertan más importantes en la historia de este continente sudamericano, y ahora, en tiempos de pandemia, ha logrado establecer dos proyectos comunitarios, con devotos viviendo pacífica y ordenadamente, en Gran Conciencia de Crischa, en Córdoba, en Santa Catarina, bueno, en Argentina, en otro Brasil, donde los devotos son dueños de sus propiedades, tienen un templo y practican vida espiritual, en amor y confianza. Maharas Keshava viaja intensamente por Brasil, por Argentina, y por donde lo invitan, para predicar la Conciencia de Crischa de una manera maravillosa. Hoy estamos muy honrados de poder contar con él, reinstalado en toda su gloria por el GBC, en el movimiento. Maharas, adelante, por favor. Muchas gracias, Haribud y Prabhu. Pranam, namasté. Bienvenidos a los devotos que están a distancia en este Zoom, en esta comunicación. En un día muy particular, ¿no? Estaba contando Haribud y Prabhu que Riyanda Das Maharaj estaba hablando sobre el mismo capítulo. Y bueno, preguntábamos si era sincronismo o coincidencia. Llegamos a la conclusión de que es sincronismo también. Y hay una razón para todo esto. Aquí ustedes ven esta imagen que estoy aquí compartiendo con ustedes. ¿Y por qué elegimos este tema hoy? Es un día también de sincronismo y coincidencias. Este capítulo 14 habla de los nimitas. Nimitas son señales, mensajes del cielo, información que recibimos, y hoy lo necesitamos porque estamos pasando por un momento muy difícil en todo el planeta. A veces no somos muy conscientes de estos mensajes y no los entendemos. Mas Krishna habla todo el tiempo, tanto dentro del corazón como para mamá y externamente, desde el corazón de las otras personas. Este mes de Kártika, Damodar fue un mes de pasatiempos trascendentales del Señor Supremo y los vaqueriños de Vrindavan y la Gopis vivieron así, pensando en Krishna y escuchando los abejorros como escuchaba Sri Mata Radharani, el mensajero Udhava en Vrindavan, escuchando también los mensajes del cielo, los demonios que se manifestaban. Y vean qué día particular hoy, el 31 de octubre, es una fecha que a mí me gusta muchísimo, es la fecha de Halloween. Es un festival que se conmemora las actividades demoníacas de los seres humanos. Fantasmas, brujas, pisachas, pretas, butas, todos tienen control, dominio en este día. Vampiros, mucho vampirismo, también comedores de seres humanos, canibalismo, todo eso existe y es parte del folclore. Lo toman como un juego. ¿Por qué se nos ocurrió hablar en este día sobre eso? Bueno, principalmente se está adorando todo esto en el planeta, incluso en la India. Recuerdo cuando estaba en la India 10 años atrás viviendo, pasé otros 10 años viviendo en la India, en Delhi hay 24 shopping centers. Y en cada shopping center, cuando llegaba a Santa Claus, Santa Claus se festejaba, cuando en la India nunca se festejaba ese tipo de festival. Llegaba Halloween y todos los carteles en el shopping center de Halloween. Y los niños vestidos como fantasmas, como Drácula. Sí, les gustaba mucho Drácula, Frankenstein. A las niñas como brujas, las brujitas. Entonces, el viernes estaba normalmente aquí cerca de donde estoy, estoy en Santa Catarina, en Santo Amaro, la imperatriz en la sierra de Santa Catarina, la Sierra del Tabulero. Y aquí cerca hay una escuela. Siempre voy a cantar llama por ahí cerca y paso entre las 6 y media y las 7. Y resulta de que veo todos los niños disfrazados de Halloween el viernes en la escuela. Miren la enseñanza. Nadie estaba disfrazado de devoto, ni siquiera de Jesús, que estamos en Occidente, cuando hay los festivales de Jesús. Pero sí se disfrazan de demonios y así de fantasmas en la escuela. Esa es la educación que se le da a los niños. Por favor, no manden los niños a la escuela que van a terminar así como fantasmas o como demonios pequeñitos. Entonces, aquí vemos en esta imagen otra de las cosas que tenemos que pensar. Todas estas crisis se deben justamente a la entrada de la era de Cali. Después de la partida de Krisha, que es lo que vamos a ver en este capítulo, entró a las actividades pecaminosas. Ustedes ven aquí Cali, está arrodillado. Para ir, Shimahara se había desenvainado su espada para cortarle la cabeza, para matarlo al representante del mal. Cali, vestido como un rey disfrazado, había maltratado al toro Dharma. El Dharma estaba destruyéndolo, cortó las tres patas. Aquí se ven las patas cortadas de Dharma. Le cortó la compasión, la misericordia, la austeridad, la penitencia. ¿Y qué faltaba nada más? La veracidad. Una pata se sostenía solo en la veracidad, que hoy prácticamente ya casi no existe. Las personas no dan más su palabra ni la cumplen. Entonces, el toro estaba llorando junto con la vaca Bumi, Bumi Deva, estaba llorando del lado de ella. Cuando Pariksimahari vio esta escena, inmediatamente vio a este falso rey, Cali, que estaba entrando en su reino y le preguntó qué es lo que estaba haciendo, porque estaba maltratando el Dharma. Él humildemente se entregó y se rindió, e incluso puso su cabeza para que Pariksimahara se la corte, porque él había decidido. Un rey santo decide tomar la justicia inmediatamente. Más al ver esa actitud humilde de su enemigo y que se rendía, entonces Pariksimahara le dio un lugar donde él podría estar reinando. Aquí está la parte oscura donde él iba a gobernar, donde existiese drogas, sexo ilícito, matanzas de animales. Aquí están las drogas, juegos de azar, los casinos. Hoy están casinos por todas partes. Todo el planeta está así, gobernado y dirigido por estos subhumanos. No son seres humanos. Incluso lo más cómico que hablamos hoy, que es un día significativo, que Cali está utilizando para destruir nuestros valores, especialmente como queda en el Dharma, está parado solamente en una de sus patas, que es la veracidad, lo último que queda de los Brahmanas, la veracidad. Se está destruyendo todo eso y hoy tenemos una reunión justamente en Roma, de todos los líderes del planeta, el G20. Los líderes más poderosos del planeta reunidos, no estaban reunidos para resolver los problemas de la humanidad. Simplemente estaban viendo qué iban a hacer y cuál fue la resolución final. O sea, hoy tomaron una decisión, subir el 15% de los impuestos a las grandes corporaciones. Ahora, piensen bien, las grandes corporaciones, el 15%, ellos no lo van a pagar. El que lo paga es el pueblo. O sea, el pueblo en este momento está pagando 60, entre 50 y 60% de impuestos. Y va a tener valor agregado, circulación de productos, circulación de alimentos. Todo eso lo paga el pueblo. Por trabajar, tiene que pagar. Su impuesto hará más 15% más, que es por causa del calentamiento global y que el problema climático. Lo van a resolver y dicen que las corporaciones, no lo van a pagar las corporaciones. Ellos tienen grupos de abogados y sistemas para incrementar el precio de sus productos. Pagando y el pueblo que va a pagar ese 15%. Nos vamos a sentir como agradecidos a la Coca-Cola, a la Pepsi-Cola, todos agradecidos que ellos están dando el 15% para los gobiernos del mundo. Cuidar de las emanaciones de monóxido de carbono es ridículo. Es un cinismo más de Cali, engañándonos como siempre nos engaña. Hablando de engaño, ustedes vean los clichés. Como Cali utiliza estos, ustedes ven ahí esos dibujitos, ¿no? La matanza de animales. Hoy por mes se matan 12 millones de animales. Y no hablemos de aborto, 35 millones por mes de aborto en todo el planeta. Que hablar de fumar y beber. Mueren solo en Estados Unidos 5 millones de personas por año. Tanto por el tabaco y la bebida. El sexo, las consecuencias de debilitar a la sociedad humana en la moral, en los principios religiosos. El juego de azar, en la mentira, el engaño. Donde todas las personas tienen que mentir y engañar. De alguna manera u otra. Está en los deportes, las olimpiadas. Todos pensamos que son juegos, los Juegos Olímpicos están libres de eso. No, existen las apuestas. Existe todo un imperio de dinero detrás de todo eso. ¿Y qué hay detrás de todo el sistema que Cali está ahí mostrando y que presentó? Vean los clichés de las películas. Todos nos gusta ver Netflix. Busquen cualquier película, todas comienzan con el mismo cliché. Un vaso de whisky y un cigarrillo en la mano. ¿Por qué ese tipo de actividad de los supuestos actores? ¿Por qué? Porque tienen que acostumbrar la mente inconsciente, en el subconsciente, de todas las personas en ese objetivo, el cliché. Que viajan, que no trabajan nadie, trabajan de los actores, son todos ricos, disfrutando. Ponen esa idea. En cualquier película son todas iguales. De Hollywood, de Bollywood, donde sea. Está orientado el mismo cliché. Esa es la educación moderna que nos utiliza. En la televisión. Vean los noticieros. Todo muerte. Cada 12 minutos hay una violación de una mujer en el planeta. Y hacemos leyes que vamos a proteger a la mujer puro. Cuento, diálogo, cinismo. Entonces tenemos que estar prevenidos en estos días. Entonces, lo que vale es la palabra de Dios. Entonces, quería mostrarles también un nuevo... Voy a mostrarles también otra pantalla, donde vamos a glorificar a nuestro fundador Acharya, Ashila Prabhupada. Nos damos reverencias a Ashila Prabhupada, que vino para Occidente, trayendo este Sriman Bhagavatam, solamente en su travesía. Desde Calcuta hasta Sri Lanka, Koshi, después de ahí recibió de Bombay los libros. Él trajo solamente un baúl con 600 libros. Todo el primer canto del Sriman Bhagavatam. Los primeros tres volúmenes del Sriman Bhagavatam, eso es lo único que trajo. Este capítulo lo escribió en Brindavan en el año 62, 63 y los imprime. Y viene con estos libros en el 65 para pasar al canal de Suez. En el Océano Arábigo se encuentra con las dificultades de tener dos ataques cardíacos. Y en un sueño Krishna le dice que él iba a tomar cuenta de todo eso. Esta es una revelación. Ahí vemos cómo Krishna se reveló a Ashila Prabhupada, donde aparecieron en un barco todos los avatares remando y llevando a Prabhupada. Y le dijo que no se preocupe, que él iba a tomar cuidado de Ashila Prabhupada para que cumpla la misión de su maestra espiritual de Ashila Bhaktisidanda Saraswati. Y te acudió de predicar conciencia de Krishna en los países occidentales. Para ver estos mensajes y estos nimitas, estoy tomando en consideración algunos recuerdos personales de su discípulo en el Back to Godhead, la revista de Vuelta al Supremo. Aquí vemos que este Rameshora, Rameshora Swami, explicando hace muchos años que recuerda estar con Ashila Prabhupada una vez cuando un reportero lo entrevistó. El hombre lo desafió. Afirmas que Dios te está hablando directamente, diciéndote qué hacer. Así le preguntó el reportero. Y abiertamente, el de... ¿Aquí está mi página? Ashila Prabhupada le dijo abiertamente, directamente, sí. Ashila Prabhupada le dijo que sí, que Krishna le estaba hablando directamente. Sentado allí junto a Ashila Prabhupada, pude sentir el escepticismo del reportero. ¿Cómo puede Dios hablarle a cualquier hombre? Prosiguió. ¿Cómo puede un hombre ver y oír a Dios? En busca de palabras que su mente materialista pudiera aceptar, hablé. El señor Krishna, Rameshora le contestó al reportero, el señor Krishna está en el corazón de todos y él te da la inteligencia para ver exactamente qué hacer y cómo tomar la decisión correcta. De esa manera, Krishna puede guiarte desde adentro. Desde el corazón. Ashila Prabhupada, inmediatamente, lo miró y negó con la cabeza. ¿Por qué está diciéndose estas tonterías? Estas estupideces. Le dijo, Krishna te hablará directamente. Lo verás y lo escucharás. Cada decisión que tomo, Krishna me dice que la haga directamente. Hay muchas afirmaciones de Shila Prabhupada con el correr del tiempo diciendo que Krishna le dictó el Bhagavad Gita y el Shiman Bhagavata. Entonces vemos que podemos recibir mensajes de Dios directamente como Prabhupada lo está afirmando. Cara a cara, de frente, directamente. Este fue una de las pocas veces que vi a Ashila Prabhupada revelar su posición tan abiertamente. En realidad estaba viendo a Krishna y Krishna le estaba contando todo. Esto es una situación bastante interesante para nosotros. Vamos a ver aquí otra explicación muy interesante que con respeto a los capítulos del Shiman Bhagavata. Cuando nosotros tomamos en consideración estas informaciones, vamos a poner la pantalla grande, capítulo 14, la desesperación del señor Krishna. Cuando tomamos en consideración estos puntos y los principios, hay que entender una cosa muy, pero muy importante. Bueno, ahora no, no me acuerdo. A ver. ¿Qué? No se le escucha. No se le escucha. No se le escucha. ¿Me están escuchando ahora? Ahora sí. Ah, bueno, bueno. Bueno, quería entrar, ¿no? Este es el Veda Vez. En la... Bueno, a ver. En esta información del Veda Vez, hay un verso muy importante, ¿no? Que debemos tomar en consideración, si nosotros queremos avanzar espiritualmente, en que... en que... Este es el verso del Bhagavad Gita, capítulo 16, verso 21. Es muy simple. Podemos, con una sola línea, esta línea ya se nos explica lo que pasa con una entidad viviente. Por los excesos, ¿no? Hay tres puertas que conducen al infierno. Estas puertas están aquí mostradas. No estoy compartiendo la página, bueno, vamos a compartirla para que aparezca. Entonces, aquí vemos las tres puertas que conducen al infierno. La lujuria, la ira y la codicia. Todo hombre cuerdo debe abandonarla porque ellas llevan a la degradación del alma. Nos vamos al infierno, perdemos conciencia. Aquí se describe el comienzo de la vida demoníaca. Prabhupada lo dice directamente en el significado. Uno trata de satisfacer su lujuria y cuando no lo consigue surge la ira y la codicia. Son paralelas. Un hombre cuerdo que no quiere deslizarse hacia las especies de vidas inferiores debe tratar de abandonar estos tres enemigos, los cuales pueden matar al ser hasta tal punto que no pueda liberarse de este enredo material. Podemos agregar, este es el verso del Bhagavad Gita, Krishna alertando a Arjuna, que se cuide de estas palabras, Kama, Krodha, Lovas. Justamente la lujuria, Kama, deseos materiales, Kroda, la ira. Y Lovas, la codicia, porque nos llevan al infierno. Bueno, podemos agregar, ya que estamos en Occidente, que estos son los pecados capitales, digamos, en Occidente de los seres humanos. Parte de los siete pecados capitales. Aquí tenemos más, siete. Aquí hay que acrecentarle la gula, la envidia, hay que acrecentar la pereza, lujuria, ira, rencor, odio. Todo esto lo tenemos aquí en Occidente bien explicado. Y lo practicamos todos los días, estos siete pecados capitales. Y Krishna le dijo que solamente le nombró tres, porque son personas más elevadas a los que está hablando dentro del Bhagavad Gita. Pero aquí, en Occidente, tenemos siete y diez mandamientos. Entre uno de ellos, que ya esos son pecados capitales. Matar, no matarás. Y qué decir de los otros nueve, ni hablemos. Pero ahí vemos cómo hay un orden establecido y los demonios no tienen este orden. Aquí comenzamos con esto porque es muy importante. Si alguien quiere tener vida espiritual, debe alejarse. Desde la codicia, la ira, la lujuria, el odio, el rencor, incluso la gula, la envidia. Debe evitar la pereza. Todo este tipo de actividades porque las conocemos en Occidente. Ahora, para entrar en el tema, este es el prefacio de Prabhupada del Shimambhagavata. Vean qué actualizado que está. Prabhupada dice, debemos comenzar o conocer la necesidad actual de la sociedad humana. ¿Y cuál es la necesidad de la sociedad humana? Vean qué interesante cómo Prabhupada comienza este capítulo. Y todo el Shimambhagavata en el primer canto. La sociedad no está alimentada por la frontera geográfica de países o comunidades particulares. Ahora no es como en la Edad Media y el mundo tiene así un solo estado o una sociedad humana. Los ideales de la humanidad espiritual según el Shimambhagavata se basan más o menos en la unidad de toda la sociedad humana. O más, esta ideología aún era la energía total de todos los seres humanos. Los grandes pensadores sienten la necesidad de hacer que esta ideología alcance el éxito. El Shimambhagavata satisfará esta necesidad de la sociedad humana. Por ello, comienza con el aforismo de la filosofía medanta, Yamadhyasya Yataha, para establecer el idear de una causa común. Tenemos una causa común. Tenemos que resolver este problema que estamos en esta sociedad humana sin directrices verdaderas. Y Prabhupada lo comienza diciendo aquí en el prefacio del Shimambhagavata. Esto lo escribió en el año 62. En la actualidad, la sociedad humana no está en la oscuridad del olvido. Ha hecho un rápido progreso en el campo de las comodidades materiales, la educación y el desarrollo económico en todas partes del mundo. Por eso se reúnen ahora los líderes a tratar de resolver sus conflictos que ellos mismos se han creado en relación con el calentamiento global. Pero existe una irritación en alguna parte del cuerpo social en general. Y por eso hay disputas, hay muchos conflictos. Hay personas que no están de acuerdo en gran escala. Incluso por asuntos de poca importancia, se llegan a grandes revoluciones y grandes conflictos. Se necesita un indicio de cómo la humanidad puede unificarse para la paz, la armonía, la paz se puede conseguir. Pero pense bien en lo que está faltando. Vamos a pensar en lo que está faltando. La amistad y la prosperidad como una causa común. Una causa común es que todos tenemos el mismo objetivo, el mismo problema. Vamos a estar muy poco tiempo en este mundo material y vamos a partir muy rápidamente. A veces hasta sorpresivamente, no lo inesperadamente. Pero existe una causa en común que es el bienestar de los seres humanos, paz, armonía, enriquecimiento y trascendencia. El Shisman Bhagavatam satisferá esta necesidad ya que es una presentación cultural para la respiritualización de toda la sociedad humana. En el Shisman Bhagavatam se debe introducir en las escuelas y universidades y después el gran devoto estudiante, Pralat Maharas, lo recomienda para cambiar la faz demoníaca de la sociedad. Ahí dijo Pralat Maharas en el séptimo canto. La disparidad de la sociedad humana se debe a la carencia de principios que impera en una civilización atea. Entonces lo que está faltando es Dios. Podemos reunirnos. ¿Dónde están las Naciones Unidas de las Religiones? Por ejemplo, tres cuartas partes de la población de seres humanos, más de 5.000 millones de personas, casi 6.000, son religiosos. Son la mayoría. Pero unos pocos materialistas gobiernan la sociedad y dirigen el destino de los seres humanos hacia el infierno. Los están conduciendo así, aniquilando la cultura, el conocimiento, el futuro de la vida espiritual y la autorrealización. No lo llevan para la vida espiritual. Y para colmo, se reúnen, esto es hasta irónico, el cinismo y la hipocresía. ¿Dónde se reunieron? En Roma, en el Vaticano, donde está el centro de 2.000 millones de cristianos, o sea, para Occidente, de religiosos. El centro en Roma, que también fue uno de los imperios más grandes del planeta, más de 800 años de dominio sobre el planeta. Existe Dios, el Todopoderoso, de quien emana todo, quien mantiene todo y en quien se funde todo para reposar. La ciencia material ha tratado muy deficientemente de encontrar la fuente original y suprema. Siempre los científicos están haciendo arreglos, pero como la física moderna y de acuerdo a los dictados de Newton, hay transformación constante de la materia. Es imposible estar evaluando con nuevas, siempre va a haber nuevas teorías o nuevos dimensionamientos materiales de la transformación de la energía. Eso lo veía Newton en sus leyes de la física. Y no solamente lo vieron todos, mismo la teoría de Darwin, de la evolución de las especies. Vemos que hay fallas o deficiencias en esa teoría, pero se presenta como una realidad. ¿Qué hablar del Big Bang y las nuevas teorías? La teoría cuántica ya destruyó mucho de la física moderna. Hay una física cuántica ahora que tiene que explicar qué pasa con las antipartículas no materiales, antimaterial. ¿Y qué es eso? Nadie lo va a explicar porque simplemente tiene una explicación espiritual para ese lugar. Esta fuente original y suprema se explica racional y autoritativamente en el Beyo Bhagavatam o el Sriman Bhagavatam. El Bhagavatam es recopilado por los grandes acharyas. Vyasadeva prepara todo eso en la ciencia trascendental para conocer el manantial original y supremo de todo, sino también para conocer nuestra relación con él, nuestro deber para con la perfección de la sociedad humana sobre la base de este conocimiento perfecto. El décimo canto, bueno, aquí Braupa nos dice cómo estudiar el Bhagavatam. El Sriman Bhagavatam comienza con la definición de la fuente original y suprema. Es un comentario fidedigno sobre el Vedanta Sutra por el propio señor Sriman Bhagavatam. Y se desarrolla gradualmente a través de nueve cantos hasta el estado más elevado de la comprensión de Dios. El único requisito que uno necesita cumplir para estudiar este gran libro de conocimiento trascendental consiste en proceder, recuerden esto, consiste en proceder paso a paso de un modo cauteloso y no saltar adelante desordenadamente como con un libro ordenario. Se debe ir a través del capítulo tras capítulo, uno tras otro. El material de lectura está dispuesto de forma tal, con su texto original en sáscrito, su transliteración latina, sinónimos y traducciones y significados, que al finalizar los primeros nueve cantos es seguro que el lector se convertirá en un alma poseedora de una perfecta comprensión de Dios. Aquí Prabhupada dice en este verso del primer canto, capítulo 5, que a pesar de mis, debo admitir mis fallas al presentar el Sriman Bhagavatam, pero aún así tengo la esperanza de que será bien recibido por los pensadores y líderes de la sociedad. Este verso explica, por otro lado, aquella literatura que está colmada de descripciones acerca de las glorias trascendentales del Señor, la nombre, la forma, la fama y los pasatiempos del ilimitado Señor, es una creación trascendental, destinada a ocasionar una revolución en la vida impía de una civilización mal dirigida. Esa clase de obras, los hombres purificados que son completas, las oyen, literaturas trascendentales, aunque estén compuestas de una manera irregular, las oyen, las cantan y las aceptan, los hombres purificados que son completamente honestos. En Delhi, el 15 de diciembre del 62, se escribió estos tres volúmenes del Sriman Bhagavatam para que podamos tener ahora la buena fortuna de, así, poder leerlos y transmitir nuestra percepción verdadera de las cosas. Entonces, en este Sriman Bhagavatam nos vamos a encontrar... ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando, no? ¿Me están escuchando, Jari Budi? Sí. ¿No hay interrupción? ¿Está bien? No, perfecto. Bueno, aquí tenemos entonces los versos del Sriman Bhagavatam. Este es el capítulo 14 que estamos leyendo. Y nos permitimos estudiarlo. Esa es la desaparición del Señor Krishna. Bueno, el primer texto, Shishuta Goswami dijo, Ayuna fue a Dwarca a ver al Señor Shikrishna y demás amigos y también para que el Señor Krishna le informara de sus próximas actividades. Pasaron algunos meses y Ayuna no regresaba. Maharaj Yudhisthira comenzó a observar ciertos presagios poco propicios que eran de por sí alarmantes. Estos son los nimitas, los presagios, los mensajes que se reciben del cielo para que estemos preparados, para que podamos aprender en este capítulo, ya en la entrada del Sriman Bhagavatam, capítulo 14. Podemos ver, Krishna va a partir, pero también nos deja información. Y Yudhisthira Maharaj comenzó a sospechar de que alguna cosa no estaba funcionando correctamente. Él vio que la dirección del tiempo eterno había cambiado. Cuando se ven los cambios del tiempo, son síntomas de alguna situación peligrosa. Y ello era muy alarmante. Había trastornos en las regularidades de las estaciones. Tenemos que... Parecería que estamos hablando ahora. Esto fue hace 5.000 años, cuando comenzó Kali Yuga. Ahí estaba pasando todo eso que no era para que acontezca en el comienzo de Kali Yuga. Pero hoy lo estamos viendo, todo ese calentamiento global, el problema del clima, fue causado por nosotros mismos con nuestra karma social. Y la mayoría de la gente se había vuelto muy codiciosa que hablar de los seres de hoy. Iracundos y falsos. Y él vio que estaba adoptando medios ilícitos para ganarse la vida. Mucha gente prospera en estos momentos de infortunio. En vez de tener un poco de compasión y misericordia, se aprovechan de otros seres humanos que están en dificultades. Todas las transacciones y tratos ordinarios se contaminaron con el engaño. La mentira, el engaño, la codicia, la arrogancia, el poder. Incluso entre amigos. Y en las relaciones familiares siempre había malos entendidos entre el padre, la madre y los hijos. ¿Será que está hablando el Shiman Bhagavatam de lo que está pasando ahora? Hoy, entre todos los seres humanos. Puede ser, ¿no? Entre bienquerientes y entre hermanos. Incluso entre esposo y esposa siempre había riña y disensión. Esto mostraba de que había mensajes de desarmonía, de desequilibrio en el relacionamiento de los seres humanos. En el transcurso del tiempo llegó a ocurrir que la generalidad de la gente se acostumbró a la codicia, la ira, el orgullo, etc. Observando todos esos presagios, Magaral Yudistira le habló a su hermano menor. Estos presagios en sáscrito son conocidos como nimitas. Nimitas son la información que el Señor nos da externamente. Por eso tenemos que estar siempre observando hasta un pájaro. En la India hay libros sobre los nimitas. Hay un Shastra de nimitas, incluyendo todo tipo de malos presagios. Un pájaro pasando cerca de nosotros, el viento, el cambio climático, una lluvia así pasajera, torrencial, o problemas incomprensibles que se muestran para dar una explicación y toda coincidencia. Al principio hablábamos que había un sincronismo, porque Redaynanda Madarás estaba dando el mismo capítulo, hablando de este capítulo de los nimitas y cómo comenzó toda esta tragedia de que Pariksimahara se entró en Cali porque partía el Señor Krishna después de estar 125 años sobre el planeta. Entonces esto nos da la oportunidad de entender que existen presagios, homens, o información directa y mensajes que Dios nos está dando siempre. Pero tenemos que aprender a leerlos. Maharaj Yudhisthira le dijo a su hermano menor, Vimasena, envíe a Arjuna a Dwaraka para que se reuniera con sus amigos y le preguntara a la personalidad de Dios Krishna acerca de su programa de trabajo. Desde que partió han pasado siete meses, más aún no ha regresado. No sé realmente cómo están las cosas por allá. ¿Será que él va a abandonar sus pasatiempos terrenales, tal como indicó Devarshi Narada? Narada Muni ya había adelantado de que se estaba cumpliendo el ciclo de que Krishna iba a permanecer en la tierra y que iba a partir muy pronto. ¿Habrá llegado ya ese momento? Solo gracias a él se ha hecho realidad toda nuestra opulencia de reyes, nuestras buenas esposas y nuestras vidas y progenies. Y se ha hecho posible el control de nuestros súbditos. La victoria sobre nuestros enemigos y nuestro futuro alojamiento en los planetas superiores. Todo esto se debe a su misericordia sin causa para con nosotros. Así habla un rey santo, un devoto de Krishna como Yudhisthira Maharaj, podía percibir la misericordia de Krishna y siempre estaba agradecido al Señor Supremo. Debemos seguir estos ejemplos. Para eso es que tenemos que aprender a cómo comportarnos con moralidad, con justicia, con tratados morales. Lo tenían los filósofos griegos, los filósofos romanos, Cicerón, Séneca. Que hablar de Sócrates y Platón sobre los tratados morales. Y que hablar de Nity Shastra, de Chanakya Pandi. Dos mil cuatrocientos años y todavía en la India es obligatorio la lectura de Nity Shastra los tratados morales en todas las escuelas. Nosotros, ¿dónde tenemos ese comportamiento? ¿Dónde recibimos? Recibimos la enseñanza de que hay que disfrazarse de fantasmas, de demonios, de brujas, quecharis, butas, pretas, pichachas, las pichachas. Tan solo mira, hombre con la fuerza de un tigre, cuántas desgracias debidas a influencias celestiales, reacciones terrenales y dolores físicos, todo de por sí muy peligroso, están engañando a nuestra inteligencia y presagiando con ello la aparición de un peligro en el futuro cercano. Estas catástrofes o reacciones terrenales son los volcanes, son los terremotos, las inundaciones, las lluvias torrenciales, los huracanes. Lo vamos a ver muy frecuente. En el cielo, en este momento, están alineados, desgraciadamente, comenzó en 2020, un alineamiento de rajo y queto. Que es el dragón. La cabeza y la cola del dragón están alineados y todos los planetas maléficos de un lado y todos los planetas benéficos del otro lado. Esta se conoce como Kala Sarpa Yoga, Sarpa es la serpiente del cielo, que nos están obligando a vivir toda esta pandemia, todas estas dificultades que estamos llevando. Gobernantes inescrupulosos y corruptos se están llevando la Tierra a una vida infernal. Y estas son informaciones, porque qué pasa con ese tipo, con ese tipo de actividades demoníacas, se corrompe, Bumi no está satisfecha, vienen los temblores de Tierra, los terremotos, los volcanes, los maremotos, los tsunamis. Aquí hay un limita importante, el lado izquierdo del cuerpo, los muslos, los brazos y los ojos, todo me tiembla sin cesar. Este es un limita, una explicación que propaga significado. Dejo la tarea para todos ustedes, leer los significados de Práupa, lo pueden ver online, en el Vedavase, pueden leer ahí los significados del verso completo. Y muy interesante, de que el lado izquierdo del cuerpo, puede temblar y dar informaciones, que son inauspiciosas. Tengo palpitaciones del corazón, a causa del miedo. Cuando el corazón se pone con miedo, con terror, tenemos que tomar en cuenta, que esto es una información, desde Paramatma, desde Krishna del corazón, nos está mostrando, que existen, van a existir, o que esto es un signo, de sucesos indeseables. Tan solo mira, Obima, como el chacal hembra, le llora al sol naciente, y gomita fuego, y como el perro me ladra, sin ningún temor. Los animales ya empiezan a expresar, ese temor, ese miedo que están viendo aparecer. Obimacema, tigre entre los hombres. Ahora animales útiles, tales como las vacas, me están pasando por el lado izquierdo, y animales inferiores, tales como los asnos, dan vuelta a mi alrededor. Mis caballos, parecen llorar al verme. Si uno mira bien, a veces los animales lloran, la vaca, precisamente cuando vas, antes de ser muerta, ella está llorando, en los establos, donde los mataderos, donde la tienen, en los corrales, para matarla. Mira, esta paloma es como un mensajero de la muerte, los chillidos de los bugos, y de sus rivales, los cuervos, hacen que el corazón me tiemble. Parece que quisieran convertirse, en un vacío, convertir en un vacío, todo el universo. Ese es el miedo, que dan todos estos, estos malos presagios. Tan solo mira, como el humo envuelve el cielo, pareciera que la tierra, y las montañas, estuvieran estremeciendo. Oye el trueno, sin nube, y mira los rayos, que vienen del cielo. El viento sopla violentamente, lanzando polvo por doquier, y dejando todos a oscura. Con sus lluvias, las nubes, se están vertiendo, sangrientos, desastres, por todas partes. Los rayos del sol, están menguando, y las estrellas, parecen estar peleando, entre sí, los planetas. Hay una lucha, celestial, Saturno está muy fortalecido, en Capricornio, junto con Plutón, los dos maléficos. Plutón tiene actividades, bien negativas. Urano, está en Aries, el dios de la guerra, donde Marte gobierna, Aries. Y está también creando, esta pelea, entre los líderes, y los seres humanos. Entonces, en el cielo, ya vemos información, de que debemos estar, prevenidos. Entidades vivientes, confusas, parecen estar ardiendo, y llorando. Los ríos, los tributarios, los estanques, los manantiales, y la mente, están todos perturbados. Cualquier río, está contaminado, hoy en el planeta. Qué hablar del océano. Tanto petróleo, tanto plástico, que estamos ocasionando, un disturbio, a la tierra, innecesariamente. La mantequilla, ya no enciende el fuego, el fuego de los sacrificios, ya no hay mantequilla, porque las vacas, no ofrecen la leche, ni se hace mantequilla. Qué momento extraordinario, es este. Qué va a ocurrir. Los terneros, ya no maman, de las ubres, de las vacas, ni estas, dan leche. Ellas están paradas, gimiendo, con lágrimas en los ojos. Y los toros, no encuentran ningún placer, en los pastizales. Los animales, se los puede ver, como inquietos. Las deidades, parece estar llorando, en el templo. En India, ya hay montones de deidades, que lloran, y otras deidades, que muestran, o se están mostrando, que se lamentan, y comienzan a transpirar. Dan la impresión, de estar a punto de irse. Las imágenes de Krishna. Todas las ciudades, aldeas, pueblos, jardines, minas, y ermitas, están ahora de proviso, de belleza, y de toda felicidad. No sé qué clase de calamidad, no se aguarda ahora. Krishna acababa de partir, y comenzaba Kali Yuga. Creo que todas estas perturbaciones, terrenales, son signos de una gran pérdida, en la buena fortuna, del mundo. Este, tuvo la suerte, de haber sido marcados, con la huella, de los pies del loto del Señor. Estas señales, indican, que eso ya no ocurrirá. Krishna marcó, con sus marcas en los pies, marcó su camino en Brindavan, en Brayabhumi, y mostró y dejó en el Dham, dejó estas huellas, para que aquellos que son puros, puedan encontrarlas, en Brindavan y seguirlas, y aprender, de la misericordia del Señor Supremo, que lleva las marcas en sus pies del loto, más de 23 marcas, en sus manos, también tiene estas marcas, que indican, que la suprema personalidad de Dios, está presente. Mientras Maharaj Yudhisthira, observando los signos desfavorables, que en ese momento, había en la tierra, se hallaba así, pensando para sus adentros. Arjuna regresó, de la ciudad, de los Yadudvarka, cuando él se prostó a sus pies, el rey vio, que su abatimiento, no tenía precedentes, estaba cabizbajo, y las lágrimas, le brotaban de sus ojos del loto, viendo a Arjuna, pálido, a causa de una profunda angustia, el rey, recordando las indicaciones, del sabio Narada, lo interrogó, en medio de los amigos, Maharaj Yudhisthira dijo, mi querido hermano, por favor, dime, si nuestros amigos, y parientes, tales como Madu, Boya, Asharat, Ara, Sattuata, Andaka, y los miembros de la familia, Yadud, se encuentran todos, pasando sus días con felicidad. Está feliz, mi respetable abuelo Suracena, y les está yendo bien, a Basudeva, mi tío materno, y a sus hermanos menores. Sus siete esposas, encabezadas por Devaquí, son todas hermanas. Ellas están felices, junto con sus hijos y nueras. Viven aún, Ugracena, cuyo hijo era el malévolo Kamsa, y su hermano menor. Está feliz Ugracena, están felices Riddhika, y su hijo Krito Armak. Iga Krura, Yayanta, Gada, Sarana, y Satrujit, están todos felices. ¿Cómo estaba el Aram, la personalidad de Dios, y el protector de los devotos? ¿Cómo está Pradyumna, el gran general de la familia, Grishni? ¿Está él feliz? ¿Le está yendo bien, a Niruda, la expansión plenaria, de la personalidad de Dios? ¿Les está yendo bien, a los principales hijos, del Señor Krishna, hijos como Susena, Charudeshna, Samba, el hijo de Jambabhati, y Rishava, así como también, a los hijos de estos? Además, Srutadeva, Udhava y otros, Nanda, Sumanda, y otros líderes de almas liberadas, que son compañeros constantes del Señor, están protegidos por el Señor, Balaram y Krishna. Les está yendo bien, a todos ellos, en sus respectivas funciones. Se recuerda, de nuestro bienestar de ellos, a quienes la amistad, lo une eternamente, a nosotros. Está el Señor Krishna, disfrutando, en Duar Kapuri, de la asamblea, piedosa y rodeada de amigos. Él, quien es la suprema personalidad de Dios, y quien les da placer a las vacas, los sentidos y a los brámanas, la personalidad de Dios, original, disfrutador y Balaram, el primordial Señor Ananta, se están quedando en el océano de la dinastía Yadu, por el bien, la protección y el progreso general, de todo el universo, y los miembros de la dinastía Yadu, estando protegidas por los brazos del Señor, se encuentran disfrutando de la vida, como los residentes del cielo espiritual, por el simple hecho, de ofrecer comodidad a los pies del loto del Señor, que es el más importante de todos los servicios, las reinas de Duar Kapuri, encabezadas por Satyabama, indujeron al Señor, a conquistar a los semidioses, por eso las reinas disfrutan de cosas, que son prerrogativas de las esposas, del controlador de los rayos, los grandes héroes de la dinastía Yadu, estando protegidos por los brazos del Señor Sikrishna, siempre se encuentran libres del temor en todo aspecto, y por consiguiente, ellos ponen los pies en la casa de asamblea a su dharma, digna de los mejores semidioses, pero a quienes le fue despojada, Arjuna, hermano mío, por favor dime si está bien de salud, parece haber perdido el brillo de tu cuerpo, se debe eso a que otros te han faltado el respeto por tu larga estadía en Duar Kapuri. Yudhisthira Maharaja estaba viendo que la partida de Krishna iba a ser muy trágica, y en estas palabras encontramos así un énfasis bien dramático en la historia, en el Siman Bhagavata, y la historia del Mahabharata, encontramos todas estas referencias. ¿Te ha hablado alguien con palabras hostiles o te han amenazado? ¿Acaso no pudiste darle caridad a alguien que la pidió o no pudiste mantener la promesa que le hiciste a alguien? Tú siempre seré el protector de los seres vivientes que lo merecen, tales como los brahmanas y los niños, las vacas, las mujeres y los enfermos. Sería que no le pudiste brindar protección cuando acudieron a ti en busca de refugio. Estos son los pecados que uno puede cometer como un brahmana, de no dar ayuda y caridad a las personas necesitadas. Entonces, muy importante no cometer ofensas contra los seres humanos. ¿Has tenido relaciones con una mujer de carácter dudoso o no has tratado debidamente a una mujer digna de ello? ¿O será que alguien inferior o igual a ti te ha derrotado en el camino? ¿Será que no te has ocupado de ancianos y niños que merecían comer contigo? ¿Acaso los abandonaste y comiste solo? ¿Has cometido algún error imperdonable que se considera abominable? ¿O será que te sientes vacío para siempre porque podrías haber perdido el más íntimo de tus amigos, el señor Sikrishna? Oh, Arjuna, hermano mío, no se me ocurre ninguna otra razón por la cual puedas estar tan acongujado. Ahí estás, Sahari Budi. Sí, Májaraj. Por ti, claro. Entonces, bueno, ¿cómo está el sonido? ¿Está bien? Maravilloso, Májaraj. Aquí damos paso a... encontramos aquí una información muy profunda y nos sirve a todos nosotros para que podamos aprender cómo comportarnos, cómo llevar esta vida de perfección y poder vivir así en paz con todos los seres humanos. Y si tenemos... En realidad, ¿no? Yo a veces trato de entender en el mundo qué es lo que está faltando. En realidad, lo que está faltando es comportamiento de paz, armonía, sensibilidad entre los seres humanos. Y esto, este capítulo, nos lleva a entender nuestra relación con el Señor Supremo. nos da una explicación directa que hay señales, informaciones directas. Y Prabhupada lo dijo, que Krishna habla directamente con sus degustos. Entonces, debemos intentar escuchar la información de Shiva Prabhupada. Jari Budi. Muchísimas gracias. Jari Krishna. Muchísimas gracias. Ahora es el momento de las preguntas. Májaraj, yo comienzo con una rapidita porque yo sé que hay gente también en Zoom que quiere hacer preguntas. Si nosotros tomamos los elementos que se hablan de las profecías del Bábata en el canto 12 sobre el avance o el deterioro de Kali Yuga, uno puede ver que la mayoría de esas profecías se están dando hoy en día, apenas 5.000 y poco de años después de comenzado la era. ¿Por qué se ha deteriorado tan rápidamente Kali Yuga Májaraj? Qué interesante. Mira, comenzó Kali Yuga, vimos en la foto de Kali, la personalidad de Kali maltratando a Dharma, a religiosidad, y la continúan maltratando. Hoy la religión está siendo desconsiderada cuando son la mayoría en el planeta, los seres humanos religiosos, pero no le dan consideración. imagínate entonces el agravio que están cometiendo con las decisiones de Dios, la palabra de Dios. ¿Y qué acontece? Comenzó hace 5.000 años, Kali Yuga todavía son 427.000 años, o 432.000 años, el percurso total de Kali Yuga, faltan 427.000 años y estamos en el final de Kali Yuga, porque estos síntomas del décimo segundo canto, que lo podemos volver a leer en otra clase, por ahí se presenta, para tener más interés y entender más qué está haciendo Kali, hay diferente información, porque después tenemos el capítulo de cómo Kali domina, donde hay oro, juegos de azar, gratificación de los sentidos, que hoy está en todo el planeta. Entonces, 5.000 años ya tenemos todos estos síntomas de Kali Yuga que son para el final de Kali Yuga. Tal vez la altura de los árboles en 60 centímetros y los seres humanos en 30 centímetros, todavía no se llegó a esa altura, pero sí están más bajos. Si empezamos a ver, vamos a ver que las cosas, ¿para qué se hacen tan pequeñitas? aquí tengo el teléfono, ¿para qué tan pequeño un teléfono? Los celulares, tenemos así un celular tan pequeñito. ¿Por qué esto así? Esto es una indicación, un computador, lo tenemos que llevar, las fotos, indicación de que algo se está haciendo pequeño, los teclados son pequeños, los autos son pequeñitos. Antes teníamos autos gigantes que llevaban no solo a nuestra familia, a la familia de todo el barrio entraban en un auto grande, esos Ford y los Chevrolet de los años 50. Hoy ya no hay más de esas cosas, son bien chiquititos para una o dos personas. Entonces eso muestra que estamos al final de, bueno, son los síntomas del final de Kali Yuga porque Kali se está apresurando, ¿por qué? Con la venida del Shiman Bhagavata en accidente y con la venida de Shila Prabhupada estamos comenzando con la predicción del Brahma Vajvarta Purana, la predicción del Brahma Vajvarta Purana y que por 10.000 años va a reinar la era dorada de Sichitanya Mahaprabhu el canto del Mahamantra Hare Krishna y eso comenzó hace 500 años y Prabhupada lo trajo para Occidente que era otra predicción Prithiviche H. Nagaradigrama Sarvata Pachara Hoyu Moranama Moranama mi nombre el nombre de Krishna iba a ser cantado en todo pueblo, ciudad de aldea y es lo que está pasando hoy en día, ¿no? Conozco un devoto que fue a cantar Yaganatadama aquí de Florianópolis y aprovechó un viaje de la marina a la Antártida a la base brasilera del sur y se fue al polo sur y se sentó en el polo sur y cantó el Mahamantra para completar si faltaba algún lugar Acá tenemos dos personas que están levantando la mano para ser más dinámica probablemente los vamos a invitar para que digan rápidamente sus preguntas yo sé que León Levi es lilácara y está Nilsa levantando la mano de antes Paul, por favor permite que activen el micrófono Nilsa y después León Levi es lilácara por favor a ver Nilsa intenta activar tu micrófono oi Nilsa ¿todo bien? oi hola Maras ¿cómo está? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿todo bien? me alegro me alegro muy muy bien muy bien muy bien muy bien oír a ustedes yo quería solo preguntar una cosa si nuestro estado de tristeza de preocupación se le piora a 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 o 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 a o mentales de a felicidade e de a Pero eso puede contagiar también y favorecer este momento para todos. Muchas gracias, Nisa. Cuando alguien se siente... vean que en estos versos que leíamos de Judith Maharas, él estaba con mucha pena, estaba con mucha ansiedad, estaba muy preocupado de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Esto también es un síntoma. Cuando nosotros estamos en depresión, es un limita, una información de que alguna cosa va a suceder o está sucediendo en nuestra vida. Son transformaciones muy difíciles. El planeta hoy está pasando por estas mutaciones y tenemos que empezar a entender cómo corregir. Existe la oración, existen las actividades piadosas, la caridad, ir a lugares religiosos, espirituales, tener un altar en su casa, orar para Krishna, un verso, un rosario, orar para el Señor Supremo, en un Ajapa, un Mahamantra, Hare Krishna, porque tenemos un síntoma que es inauspicioso en nuestro cuerpo y no puede perdurar porque esto puede causar enfermedades muy complicadas en nuestra salud. La salud física y mental. Y muchas veces son consecuencias externas, como comportamiento de la sociedad, o... moramos en un lugar que es inauspicioso, o moramos en un lugar donde tiene mucha energía negativa. Todo esto se puede contrarrestar, existen limitas, existen jantras, mantras, piedras preciosas para filtrar esa influencia negativa de los planetas y también de las energías electromagnéticas donde estamos morando y como estamos viviendo. Un cristal puede mejorar mucho nuestra existencia y purificar esas energías en nuestro cuerpo. Pasamos ahora a Leon Levy, Leon Lilacara, creo que sos vos. Activa el micrófono, por favor. Gracias, señor. 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 First of all, I'd like to offer my respectful basis at the Maharaj and also to Hari Budi Prabhu, que no lo ha visto. I haven't talked to him in such a long time. Many years, 20 years. More than 20 years, you know, see him. Our love strategy is looking for him. And I was told that, you know, Juneshwara Prabhu, I saw him there, he's not there now. I wanted to offer my respects to him as well, you know. Yes, we are in touch all time with Juneshwara Prabhu. Yeah, yeah, thank you. First of all, I want to say something, say something for you from Miami, Lilacara Prabhu from Miami. Miami. Yeah, Miami or Maya-yami. 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 Yo creo que Maya-yami the Miami. Tu Maya. Tu Maya. Mi Maya. Primera cosa, yo quiero dar gracias por la clase. I'm going to try my best to speak Spanish. Te lo gracias por la clase. Estamos completamente acueltos y apreciables. Y, first of all, yo quiero dar gracias a usted, because yo me recuerdo, bueno, este recuerdo de Macchio, cuando teníamos el presente predico aquí, like 1986-85, we had a Spanish preaching center. And... I remember that time. Bueno, I mean, I think maybe one time, but... We can remember that one time, Su Gracia y Svaku Prabhu, I think you were there, con un Svaku Prabhu there. Entonces, ahora estoy en el medio de uno de los libros de Su Gracia y Svaku Prabhu, que es Hare Krishna, The Philosophy, History, and Fundamentals. It's in English and Spanish, and you can find it on Amazon. And, um, he tiene varios otros libros también. Y más o menos, aunque menos que el crédito va para él, más o menos el crédito va para usted también. Porque si usted no tenía ese centro predica ahí, you know, en un sentido como... Remember, remember, no soy Svaku, join to our group in a preaching center, in Spanish preaching center. The Father. Yeah, yeah. The Father also coming to the preaching center for you. Yeah. That is a great, great preaching opportunity we had. Entonces, ahora, tú sabes, a través de eso, it's so much credit. Entonces, una vez que Devaraj Prabhu, nuestra mano espiritual, me dijo que una vez, cuando tú recomendó a Svaku Prabhu, por tan iniciado. Entonces, after he got initiated, Chai Dave, supo que estaba en el movimiento dos meses. Y entonces, dos meses. Entonces, estaba preguntando, Maharaj, talking to you, Keshavaraj, ¿cómo puede mover después dos meses? Bueno, deja así, Misericordia Krishna. Entonces, gracias, Maharaj. Gracias por todo, Misericordia, indirectamente, indirectamente, a través de ese centro predica en muchos. Thank you. Bueno, perdona por talking too much. Ok, thank you, Lilakara. We are in touch by phone sometimes. Ahora, ahora tenemos la pregunta. La pregunta es el tu manager. Ay, no, 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 no. ¿Te es una pregunta? Ahora vamos a la pregunta. Para dentro de Kati Yuga se puede entender que Kati Yuga tiene puede venir en formas groseras y también puede venir en formas sutil. En el sutil, lo que entendemos es que es más difícil de sacar las cosas sutil, de sacar las cosas groseras. Yo veo de uno mis defectos, y probablemente de otros también, que yo tengo un defecto en la emoción de envidia. Creo que a través de la envidia, eso bloquea mucho el avanzo de una persona, y a veces, si no hay ninguna razón de estar envidioso, la mente puede encontrar una cosa para estar envidioso. Entonces, ¿cómo uno se puede purificarse de eso? Porque podemos ver que esto es uno más grande, si no el más grande obstáculo de ser el avanzo espiritual. Exactamente. Esto sucedió. Tenemos que mantener la esperanza de que Shila Prabhupada comenzó el movimiento de Chitaña Mahaprabhu, la era adorada de Chitaña Mahaprabhu. Por 10.000 años vamos a estar sin Kali Yuga, o con una Kali Yuga más leve, más suave, no va a ser lo mismo. Se va a parar la influencia de Kali Yuga por 10.000 años. Esas son las predicciones. Puede ser que nosotros no lo podamos ver, pero trabajamos para eso, distribuyendo los libros de Prabhupada, cantando el Mahamantra y siendo puros de corazón. Vamos a estar mirando la información que Krishna nos da cada día. Cuando veas el río en la vuelta de tu casa, viene a la venta, ese es el momento en que estás viviendo. Recuerda, recuerda. Cada vez que digo a ti, cuidado de este río, viene a la venta, en la venta de tu apartamento, el cuarto. Tengo dos preguntas, pero antes voy a traducir esto último. Como usted dijo en inglés, para la gente que no habla inglés, que si tú ves el río viniendo por la venta, ya son las señales que te tenés que ir. Esos son los ríos que vivieron por lo de Ardel. Maharas. Unimita. Muchas gracias. Lo que pasa es que siempre yo me quedo en el departamento de Miami Beach, North Miami Beach, de Lilacara, cuando voy a Miami. Y él tiene, de un lado tiene la playa de Miami Beach y por detrás hay un río, un canal. Y el canal está muy cerca del agua. Entonces siempre le digo, mira, cuando veas que ese río comienza a subir, yo tengo que, que había que comprar un barco. Primero cómprate un barco, lo pones aquí atrás. Cuando sube el río, te vas al barco, pones tus cosas y te vas porque la cosa se va a poner fea. Exactamente, Maharas. Maharas. Y pregunta de Madhava Priya. Madhava Priya pregunta, Arekriya, mi respetuosa reverencia, Maharas, todas las gracias a Sila Prabhupada. ¿Cómo podemos contrarrestar todos esos malos augurios? ¿Hay alguna forma? ¿Qué podemos hacer ante eso? Muchas gracias. Está complicado porque, como dije, los planetas que van a seguir hasta junio, julio del año que viene, Calazar, Payoga, Raju y Keto, dividiendo el cielo en dos partes. El dragón, la serpiente en el cielo, nos va a poner en dos partes y va a seguir esta. Va y viene, va y viene este virus, pandemia y esta catástrofe, que no es para tanto tampoco, porque si en Brasil murieron 5 millones de personas no es nada, porque también mueren 5 millones de personas por el tabaco y 5 millones de personas por el alcohol, por año. Así que no es lo mismo. Mueren de tantas enfermedades de corazón, en Brasil 500.000 muertos no es nada, comparado en 200 millones de personas el 0, 0, 0, 0, 1%. Entonces, no hagamos la tragedia, porque en la televisión nos ponen esa tragedia. Está esto, está pasando esto, el volcán y no sé qué, y están las inundaciones. La única forma de contrarrestarlo es por medio de un yaya, ejecutando sacrificios. Los brahmanas se deben reunir y cantar los mantras para glorificar al Señor Supremo. Cada uno en su casa debe tener los yantras necesarios para protegerse. El hogar por medio del vastu yastra. Para eso existen las ciencias védicas. Este capítulo con los nimitas es parte también de las ciencias védicas, la adivinación del futuro a través de las señales auspiciosas, los símbolos que se pueden ver alrededor de nosotros. Cuando pasan estas cosas, hay que protegerse. Hay kabachas, Nishinga kabacha, yo estoy lleno de Nishinga kabacha, tengo como 10 y Nishinga kabacha. Siempre estoy haciendo ceremonias de fuego. Este año hice 73 ceremonias de fuego. Ayer fue la número 73. A ver si llego a las 108 este año. El año pasado llegamos a 86 ceremonias. Entonces, reunirse con los devotos, compartir el Mahamantra, cantar el Mahamantra en forma pura, cuanto más pura mejor. Esa va a ser nuestra protección. Estar observando estos símbolos inauspiciosos. La entrada de Cali, el final de Caliyuega ya estaba aconteciendo. Una cosa muy terrible, las guerras, ya casi están ahí. Hay una guerra económica. Hay una guerra económica. Entonces, entre China, Estados Unidos y Rusia. Y bueno, ahí está. Entonces, la forma de prevenirse es ser más y más devoto. Tener deidades, adorar la deidad, señor Yáganat, Valadeva Subhadra, tener su altar. Estar todo el día consciente de Krishna, en lo que uno pueda. Esa es la única manera de contrarrestar estos efectos y utilizar las otras técnicas. El Vastu Shastra, ordenar en el hogar las direcciones, los planetas, purificar las direcciones, que sean correctas, el sistema electromagnético de la Tierra, las líneas que rigen nuestro hogar, para que podamos poder descansar en paz y alejarnos de todo tipo de actividades materialistas. Y no pecar, no ser una persona pecaminosa. Maharaj, una pregunta más de Clau, Clau C.R., que sea de Costa Rica, ¿no es usted? Harekriya Maharaj, ¿cómo aprender a llevar una vida más tranquila en medio del caos que a veces comienza en nuestro propio entorno? Es el gran problema de los devotos. Los devotos no tienen nada que ver con la política, no tienen nada que ver con estas catástrofes naturales, con la pandemia. El devoto no tiene nada que ver con problemas psicológicos. Estamos alejados de cualquier diferencia social, ni siquiera con compromisos económicos. No nos interesa la información mundana. No perdemos tiempo en esas películas que les decía de Hollywood, que el cliché se repite durante toda la película, que están tomando whisky, sea quien sea, el actor está con el vaso de whisky todo el tiempo, o el cigarrillo en la mano. Eso es para crear ansiedad en nuestra mente. Y también las actividades pecaminosas del sexo, que están reflejadas en la televisión todo el tiempo. Entonces estamos siendo bombardeados. Al evitar todo eso, vamos disminuyendo las situaciones de perplejidades, de conmoción de nuestra mente. Y la vamos limpiando para que esté en paz. Y no vamos a estar pensando mucho en el futuro. Vamos a vivir el presente. El futuro no existe, lo estamos creando nosotros. Y lo creamos en este momento, lo que hagamos ahora. Hagamos práctica de conciencia de Krishna, recordemos al Señor Supremo, sus imágenes, y podemos así vivir en paz, en armonía. Con nosotros mismos, cuidándonos también de la depresión y la angustia, que esto es consecuencia también de las influencias negativas y los presagios negativos, evitándolos completamente para que no permanezcan en nuestra psiquis, en nuestra mente. Por medio del canto del Mahamantra, limpiamos nuestra mente, limpiamos nuestro corazón y mantenemos un estado de armonía y paz. Y vemos las cosas que pasan, pero no nos afectan. Esa es la forma de vivir este mundo con el presente. Maharas, tenemos una pregunta también de Renato. Maharas dice, esta aplicación de los planetas benéficos y los maléficos de lados opuestos, en el momento actual, ¿en algún sentido tiene que ver con la analogía de la separación de la paja del trigo? Sí, es parte, es parte. Porque hay que purificar el planeta. Y cómo se purifica, por medio de la fuerza planetaria que cobran el karma. Saturno es el hermano de Yamaras y es conocido también como Dharmaras. Él cuida nuestro pequeñito karma que podemos pagar en esta vida. Entonces nos va a cobrar con el virus, con la contaminación de la tierra, nos va a cuidar también con el medio ambiente, la destrucción que estamos ocasionando en el medio ambiente, porque a veces nos quejamos de Saturno, un accidente que nos pasa y todo eso. Vemos Saturno, está Capricornio, muy maléfico, muy nefasio. No es tan maléfico. Son cosas que podemos pagar en esta vida para no llevarla a la próxima vida. Entonces se le está haciendo una labor increíble. Lo hace Marte también, lo hace Rajo y Keto, que actúa Rajo, actúa como si fuese Saturno y Keto como si fuese Marte. Con la violencia, la agresividad necesaria, el doble que ellos, que Marte y Saturno, nos corrigen, nos guían el rumbo. Entonces tenemos que ser lo más selectivos en observar estas informaciones. Hagamos los rituales necesarios, nos protegemos y dejamos seguir el rumbo que nos están dictando los planetas. Y en verdad, en verdad, ellos están organizados para cobrar en la Tierra y los sistemas planetarios terrenales, los sistemas iguales que la Tierra. Se encargan ellos, los planetas que están próximos, en cada sistema solar, se encargan, o sistemas planetarios dentro de este universo, se encargan de corregir a sus habitantes. Entonces nosotros estamos viendo que no hay pecado en eso, no hay sufrimiento, ni hay castigo indebido. Se lo estamos mereciendo, todos esos terremotos, inundaciones, huracanes y catástrofes. Los volcanes también. Muchas gracias por Facebook, no tengo más preguntas. Y por Zoom tampoco. Mucha gente está mandando saludos, que yo después eso se los comunico. Se los informo luego para no... Acá tenemos una persona que levantó la mano, pero yo no la veo acá. Oye, si ves a una persona con la mano levantada que está acá le echando el Zoom, pero después parece que se fue. Sí, estoy acá. Acá, ok. Adiós. Cerca. Pero, excusa. Pregunta, pregunta ahí, que estamos escuchando. Hare Krishna Maharaj, es Rudi Mark. Que gusto ver vosotros, Rudi. ¿Todo bien? Desculpe, la luz está un poco ruim, aquí no da para ver muy bien. Pero, ¿todo bien? Maharaj, yo estaba leyendo sobre algunas cosas y, incluso, a mi pregunta es, esta caliúga, apesar de parecer tan nefasta, tan pesada, tan terrible para nosotros, yo li que también es un momento muy auspicioso para quien quiere trabajar en la autotransformación, para quien quiere realmente encontrar testemunos, o Paramá, para nuestro ser supremo dentro de nosotros, que es un momento especial, porque nosotros también tenemos todos estos desafíos, que nosotros podemos usar estos desafíos para nos purificar. Esto condiz con las escrituras de Shirimaba Bhagavatam, o eso es una cosa, o que cada uno adota. Porque, lo que yo entiendo, es que este es un tiempo difícil, pero también es un tiempo especial, que podemos tener muchos desafíos para poder mirar para dentro más y poder encontrar el Señor Krishna dentro de nosotros. Muchas gracias. En la realidad, de acuerdo al Bhagavata, este momento que estamos pasando es muy, muy auspicioso. Se da una sola vez en un día de Brahma. Los días de Brahma son 360 mil millones de años, una sola vez. Después viene la noche de Brahma donde no tiene ningún avatar. Serían otros 360 mil millones de años, que va a dar 720 mil millones de años, para que vuelva a aparecer otra encarnación como esta de Chaitanya Mahaprabhu hace 500 años, que veio a parar la influencia de Kali Yuga. Kali Yuga dura, ese inverno espiritual, dura 432 mil años, han pasado 5 mil, faltan 427 mil años, mucho tiempo. Mucho tiempo es relativo, porque en la eternidad es muy pequeño e insignificante. Entonces, la aparición de Chaitanya Mahaprabhu es una fortuna inmensa, que nosotros tenemos esa oportunidad ahora de beneficiarnos con el canto de Mahamatra Hare Krishna, con la lectura del Sriman Bhagavata, y esa es nuestra protección. Cantar un Mahamatra no va a acontecer absolutamente nada para aquellos que están absortos en la conciencia de Krishna. Van a pasar, van a acontecer muchas cosas ruins, porque los síntomas están mostrando, así como el Juvistri Maharaj se sentía muy aprensivo de todo lo que estaba sucediendo, va a acontecer en la Tierra, si cualquiera de nosotros de un poquito sincero, y puede observar, ¿no? cada información, se va a percibir que tiene información o síntomas inauspiciosos para que suceda muy breve. Pero nuestra oportunidad que por cantar un Mahamantra Hare Krishna, por tener esa oportunidad de estar cerca de Sichitanya Mahaprabhu, de Shila Prabhupada y de Krishna, Rade Krishna, nosotros vamos a poder superar estos problemas y esta dificultad mucho, pero mucho rápidamente con la conciencia de Krishna y con nuestro estado mental saudable, en armonía y en paz, en sentido común, en senso, común con todos los seres humanos, que ese debe ser nuestro objetivo. Seja paciente, tenga esperanza, ya va a acontecer. Estamos esperando, ya 45 años, esperando más, ya va a acontecer. Obrigado, Rudy. I see you. Bye. Ahí está para allá, en Naranjari, mira, para allá en Naranjari. Están todos los devotos, están habilitados, habilitados sus cámaras y micrófonos para poder saludar a Maharaj. Te espero por aquí algún día cuando te echen de Rusia. Cuando comience la Tercera Guerra Mundial, prepárense para venir para aquí, a Florianópolis, en la montaña. 700 metros de altura, ahí no viene el tsunami. Justamente le quería hacer esa pregunta, Maharaj. La última, la última. Lo que quería preguntarle era, lo que se está viendo a nivel mundial, todo este... Mira, mira que nimita, es un nimita, impresionante, que el G20 se reúne en Halloween. ¿Y dónde se reúne en el Vaticano? Es como para, es satánico, para enfrentar a la religión. La religión no tiene voz ni voto y son 20 países que dominan al planeta y deciden a él todavía cobrar un 15% a las corporaciones, que la gran mentira, ¿qué corporaciones somos nosotros? Que le vamos a pagar el uso de los productos de ellos y le vamos a pagar, le vamos a llenar sus bolsillos de más dinero, todavía. Encima que nos sacan el 50% en impuestos. Entonces, ahí se puede dar cuenta lo malévu, eso es un nimita, es una información muy maléfica y está calculada. No piensen que todos estos líderes ellos hacen sus movimientos así, de casualidad, o no hay armonía y no hay sincronismo entre ellos. Tienen sus astrólogos, tienen sus videntes, tienen sus brujas, sus demonios, que hacen práctica de magia negra, hacen su sacrificio y deciden la fecha y el lugar propicio, tentando demostrar que el nuevo imperio romano son ese G20. Y encima todavía van a tener una reunión de las Naciones Unidas para el orden del calentamiento global. ¿Por qué hace años que vienen discutiendo lo mismo? Y ahora está más grave porque la tierra va a estar subiendo y hay más lluvia y lo vamos a tener porque es consecuencia y no vamos a volver atrás porque es consecuencia del pecado de los seres humanos. La acumulación de pecados. ¿Me acuerdas? De los siete pecados capitales, los tres que dice el Bhagavad Gita. La codicia, la lujuria y la ira. Abren las puertas del infierno. No abramos las puertas del infierno. La ira, la codicia y la lujuria. Nos da tres nada más. Krishna muy misericordioso en el Bhagavad Gita. Pero en Occidente tenemos siete pecados capitales. La gula también. Comiendo mucho prosado. Gracias. Bueno. Gracias. Saludos a todos. Haribu Di. Gracias a usted. Gracias por este encuentro. Haribu, Maharish, muchas gracias por su plazo. Mucho gusto. Hora. Haribu. Gracias. Haribu. ¡Hora! 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 Todo el mundo ahí está. Faltuna también. ¡Hora! 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 Adiós, Adiós. Adiós, Adiós, Adiós. Adiós, Adiós. Adiós, Adiós. Adiós, Adiós. 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 Adiós.